Por favor, Leo. Hacé como siempre. Por favor. Por favor. Bueno, bueno, bueno. Hemos vuelto. Estamos una vez más. Argentina, Ecuador. Volvieron las eliminatorias. Y volvió Paquito también. Está ahí por atrás. Ya va a aparecer. Ya va a aparecer. Empezó el partido. Estamos muy emocionados. Se renueva una ilusión. Ganamos el mundial, pero hay que seguir. Así que nada. Hay que buscar más. Hay que ir por todo. Ya está. Ganamos el mundial. Lo vamos a recordar toda la vida. Pero ahora hay que seguir y hay que alentar. Y hay que ganar todo. Por el segundo consecutivo. Para, 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 para. Medio. Me había olvidado de los gritos de mamá. Vamos a hacer una ronda de le tengo fe a... Para mí hoy moja Nico González. Para mí Lautaro. Hoy es el día de Lautaro. Para mí. Y lo decimos. Julián está. Julián está en el hueco. Listo, Julián. Perfecto. Vamos a ver quién le emboca. Qué bienes jugamos el martes. Oscar, ¿eh? Sí. Sí. Ojo, Leo. ¡Ah! 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 Yo no entiendo como hace para siempre aparecer ahí. Hacerse el camino el hijo de su madre. Ahí avisa, avisa Leo. 15 minutos. Avisamos. Al sacó bueno. Claro. ¿Viste? ¿Eh? Acá te dejé poner una imagen. ¿De dónde sacó la remera? ¡Verdad! 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 Es muy difícil hacer eso. Bien, Julián. ¡Verdad! Amigo, se te tocan muy rápido. Sí. Rapídico. Parecía que se le escapaba y el Romel te agarró. No estarás babeando el sillón no? Con todo el tiempo que hicieron Si No No Muy bueno Muy bueno Palo, palo Como puede ser boludo Así si Ay boludo Ya se empieza a tirar boludo Ay hermano Ay Dios Es un teatrero Claro que pide el bar Que pide el bar? Por que el bar? Meta, meta, meta Dale, dale ahora Que se sigan tirando Estoy llegando, estoy llegando Lo nombró Ya está, lo nombró Se ha, se esfumó No, no, no Cantalo, cantalo, cantalo No 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 Bueno Yo no tengo la culpa que no sepan empujarla Es por acá Dale Dale Si Claro Lo enganchó primero? No 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 Fijate la repe Lo justo es justo Fijate la repe No 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 El cutis Si El cutis Atras Ay Viene el Kuti pero por favor Se nota que esta bien Yo creo que del partido de hoy Si no es el mejor No tuvo ningún error Ni en pase ni en corte ni nada No se paran de tirar Buena Que eso Tencito Bien Paciencia Como mierda hacen eso Es impresionante Si Leo por favor Que lindo Que lindo Que lindo Porque te habéis hecho un pase a la red Osea era suavecito como diciendo Tomás Se te filtra por ahí Que bien muchachos La te pongo en la parte de abajo de duras Concha amor No Pobres papales Pobres papales Pobres nosotros Osea El Kuti tocó El Kuti Oiga Ay 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 la falta Ay 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 ¿Penal? No Por favor Leo Hace como siempre Por favor Pesillo Es una Pesillo 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 ¿Qué te dije? Imposible è que no sea gol Vamos todavía Pesillo Pesillo No puede ser Vamoss con 36 años no importa sigan hablando que en Estados Unidos que en esto, que en lo otro que viene el cuti hermano que viene el cuti y vos yo lo mojo me voy que el cuti esta en su prank no hay cuti no hay cuti esta lo pago tiene algo no lo pasa no lo pasa después no tuvo un cuarto partido la pelota pasa mucho por después son muchos los pases que hay ah bueno ah bueno no 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 sin el enganche el que yo teniendo la mano abierta me parece también opto por si bien de por ¿cuánto? yo creo que 4 3 3 3 3 3 3 y medio esa quería 2 minutos 2 segundos 4 minutos más 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 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 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 6 7 7 8 7 9 10 10 10 13 14 14 15 15 15 15 15 gracias por siempre de seguirnos y nos vamos a Bolivia nomás nos vemos